Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos Como compositor, como cantante, pero platícanos un poquito de tu infancia Ok, mi infancia, pues realmente yo viví una infancia muy muy bonita Yo fui un niño muy feliz, yo me acuerdo que casi nunca ni me la pasaba enojado, ni el mulado, ni nada Yo creo que el berrincia más grande que hice fue una vez por un guri Porque yo tenía un guri de trapo y llegó un primito con un guri así de plástico grandote Entonces yo creo que es lo que más la hice de emoción ahí ¿Y cuántos hermanos tienes? ¿Creciste en Sonora, México? Ahí naciste, háblame un poquito de cómo creciste con tus hermanos ¿Quién era el más peleonero? ¿Cómo te llevabas con ellos? Este, así es, ahí tiene su casa en Caborca, Sonora, ahí me crié como hasta los 13 años Y soy el mayor de mis hermanos, yo soy el más peleonero, yo soy... ¡Lo sabía! No, pero yo sí, 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 son como el que pone la orden entre los tres Tengo una hermanita muy hermosa, muy guapa, que canta muy bonito, pero no le gusta cantar No le gustan los escenarios Ajá, no le gustan los escenarios, no le gusta que la escuchen ni nada, pero canta muy hermoso Se llama Meli, mi hermanito Alonso, mi papá, que es mi productor Se llama Jaime González, mi mamá, Silvia Cristina Nodal, que es mi manager Y pues, siempre crecí rodeado entre mi familia, con mis abuelitos y mis tíos, que eran mis vecinos Que hasta el día de hoy, pues no han salido de mi vida, siempre están ahí constantemente Entonces, ¿cuándo es que sabes que quieres convertirte en cantante? ¿Quién te echa la mano? ¿Cómo se... no sé, cómo se hace el plan? Tu papá te dice, yo voy a ser tu productor, yo te voy a manejar ¿Cómo funciona todo? No ¿Cómo supiste? Al principio... al principio todos me miraban como que estaba loco, ¿no? No, este... no saben... ya... de seguro no me van a querer ir a la escuela, me hacía, ¿no? No, pero realmente... yo... ¿No te gustaba la escuela? No, a mí sí me gustaba, sí Pero a la escuela no le gustaba yo Porque eras bien travieso Sí, era muy tremendo, eso sí Este... y... quien me empezó a apoyar poquito a poquito fue mi mamá Mi papá pues ya me apoyó ya después de que... ya estaba en lo de Dios Amor y todo eso Pero siempre me motivó mucho eso, porque cada composición era como Oye papá, la composición... no, está muy fea, ¿no? Porque siempre ha sido muy duro en ese aspecto conmigo Y al principio sí batallamos mucho porque no nos apoyaba pues nada y nomás éramos mi mamá y yo Y en las redes sociales siempre tratábamos de... 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 pues hacer lo que se podía para ir escalando y subiendo Y eso más y que más gente nos conociera Ah... entonces... Todo se fue dando, no fue algo que yo decidiera quiero ser cantante ¿No fue como a los 14, 15, 16, simplemente te nació a los 17 o...? Sí, a los... es que a los 16 ya fue la gente la que empezó a decidir Yo... yo cantaba... yo canto desde los 4 años Ahí en la escuelita y la gente te decía oye debes de ser cantante Sí, sí, a mí me gustó mucho desde que fui al kinder y que me empecé a perseguir las muchachitas Sí... Yo siempre me fijo mucho en la moda del artista y tú eres bien fashion Me gusta, miren, observen por favor cámara Miren sus zapatos, traes botas de piel Sí, sí, sí A ver, y luego tu pantalón, son skinny jeans Ah, están padres tus skinny jeans Gracias, gracias Te gusta la moda Sí, me gusta Pero por favor, modelo un poquito Rosas Muy bien, me gusta No, hombre, gracias Vueltecita, vuelta Vueltecita Vuelta No más que no traigo nalgas ahorita Oye, que... Dicen, estás bien, haces mucho ejercicio, ¿eh? Mande ¿Haces mucho ejercicio tú? No, pero sí trato de llevármela saludable porque en este medio comes, come mucho hamburguesa La comida más rápida Entonces uno ni se da cuenta cuando ya pues va subiendo de personas y trato nomás de correr y así Estás nominado como Artista Nuevo del Año Cuando te cae la sorpresa, ¿dónde estabas? ¿Qué sentiste? Y no sé, ¿y cuál es tu visión hacia el futuro? Creo que estaba cenando con mis amigos y pues llega un mensaje de mi equipo universal Si querías hacer felicidades, estás nominado a estos premios que son tres nominaciones Y pues estoy súper agradecido con los fans, me siento bendecido por esta oportunidad tan grande que nos están dando Y pues a pesar de que llevamos un año y medio, nos han recibido con un creño inmenso y eso se agradece mucho Bueno, le dices hola a Hollywood, me imagino que también estás practicando ya tu inglesito ¿Cómo va el inglesazo? Ahí nomás, ¿cómo estás? Soso como es Soso Hamburger, por favor ¿Sabes qué? A mí me gusta despedirme siempre con mi público porque a la gente le gusta ver cómo bailas Y a veces yo pido así como que me enseñen un pasito Yo soy malísima para bailar Es que yo también soy malo para bailar Pues ya somos dos Sí Pero si tú eres mejor que yo, créeme Luis Enrique me enseñó salsa y no podían hacer el primer paso No, pues yo también Yo grabé el video yo no sé mañana y no sabía hacerlo Yo no sé mañana, yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo Ahí está ¿Sabes qué va a pasar mañana? Yo sí sé Sí, yo también sé Va a ser un gran éxito y va a ser un artista internacional No hombre, muchas, muchas gracias Muchas, muchas gracias a toda mi gente Muchas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño Toda mi gente de High Hollywood se llama Hola Hollywood Ah, ok Hola Hollywood, perdón Me dicen dulce banana, ¿cómo la ves? Ok, muchas gracias mi amiga Dulce banana por la invitación T防el Número T Caral T Caral T Caral 身 A T Caral T Caral